Respiro Salsa, El Maestrín, Éxtasis Radio TV, Todo Deportes, Espectáculos TV, y lo de hoy es Éxtasis Radio, o hay otra. Éxtasis Radio Tlaxcala y La Aprendida 96.7 FM en Anacamilpa te presenta Mandaditos en Anacamilpa, donde contamos con una variedad de productos de tienda, de tu preferencia. Ofrecemos nuestros servicios en Anacamilpa y sus alrededores. Comunícate con nosotros y pide tu presupuesto y tu pedido a los números. 748-101-0784, 748-766-0988, 748-106-3698, y 748-107-0985. Somos rápidos, seguros y confiables, en un horario de 8 de la mañana a 9 de la noche. Mandaditos en Anacamilpa. Rulo Tattoo, arte y expresión corporal. Se dice que el tatuaje hace al hombre, pero en realidad el humano hace el tatuaje. Por eso en Rulo Tattoo plasmamos lo que tú quieres expresar al diseñar y crear tu idea. Y qué mejor que en un ambiente agradable. Ven y conoce nuestras instalaciones, donde contamos con un equipo 100% profesional y totalmente nuevo. Instalaciones 100% sanitizadas. Estamos ubicados a un costado del Parque Municipal Anacamilpa, Planta Alta. O contáctanos al 748-100-2900 y 748-766-1546. Búscanos en Facebook como Rulo Tattoos, porque no importa cuántos tatuajes tengas, nunca será suficiente. Y así es como damos por inicio esta programación de Las Pegaditas, a cargo de El Sentimiento Hecho Cumbia, Jaime H. Castillo. Espero que les hayan disfrutado y vamos a seguir con más. Espero de todo corazón hayan tenido un excelente día. Un excelente martes 12 de enero del 2021. Nos encontramos un poquito nerviosas todavía, pero vamos a darle con todo. Vamos a echarle muchas, pero muchas ganas a todos los que ya nos están sintonizando. A través de la aplicación Sticker, recuerden que estamos en Éxtasis Radio México. Y nos encontramos transmitiendo desde el Anacamilpa, Tlaxcala, Tlaxcala. Y somos Legión 2021. Ya después de un largo y agotador día de trabajo, ya es momento de descansar. Vamos a tomarnos una rica taza de café para este frío que está haciendo. Ya son 8 con 18 minutos de esta noche. Vámonos rápidamente con otro bloque musical. Vamos a escuchar otro poco más de música. Y recuerden que estamos en la hora rumbe. Vamos rápidamente con esto que se llama y se titula Último Brindis, el colibrí. Y hoy He Vuelta a Vivir a cargo de Varita Musical. Y en un momento volvemos. ¡No se despeguen! ¡Vámonos con esto! Hoy He Vuelta a Vivir. Hoy He Vuelta a Vivir. Hoy He Vuelta a Vivir. Ante su primer amor Nunca creí que el amor me llegara Con tanta fuerza y tanta intensidad Sin anunciarse casi se llama Entregando mi vida a ti Hoy he vuelto a vivir Cuando me miré en tus ojos no se había olvidado Cuando te estreché la mano me estremecí Cuando aspiré tu perfume de sol y esquivo Supe que mi vida estaba unita a ti Comenzamos la aventura beso por beso Y fuimos un solo cuerpo, pie sobre pie Caminamos enamorados entre miles deñas Contemplados, abrazados, la mano entera ¿Qué es poesía? Me dices mientras fijas en mí tu mirada de inspiración Poesía eres y serás siempre tu mujer Cuando me miré en tus ojos no se había olvidado Cuando te estreché la mano me estremecí Cuando aspiré tu perfume de sol y esquivo Cuando aspiré tu perfume de sol y esquivo Y fuimos un solo cuerpo, pie sobre pie Caminamos enamorados entre miles deñas Contemplados, abrazados, la mano entera La mano entera Las pegaditas Las pegaditas Marita Música Esta vez vine a festejar Y quiero brindar Tienes despecho mucho menos para importunar Si tú te vas a casar yo no quiero ni pensar Siento una herida en mi pecho y a punto estoy de llorar Sin lamentar cosas tontas que nos hicieron cambiar Música Y las caricias tan lindas que nos hicieron vibrar Música Yo nunca pensé que en algún momento habría de acabar Música Ese gran amor que por un tiempo fue realidad Hoy tanto dolor y tanta tristeza me va a matar La felicidad La felicidad con un nuevo amor Yo encontraré Música Música Si tú te vas a casar yo no quiero ni pensar Música Siento una herida en mi pecho y a punto estoy de llorar Música 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 Cuando se quiere en la vida y que sabe perder Y que dures la vida y más sin ti mi amor La luz en la luz del amor tenemos que aceptar Cuando se quiere en la vida hay que saber amar Lloraré, seas feliz y dichosa con tu nuevo amor Cuando se quiere en la vida hay que saber perder Brindo por tu felicidad Las pegaditas Con el cariño de siempre para toda la raza sonidera Oye Xochitl y yo ando enamorado de una linda chiquita Dice que tú tienes el colibrí del amor Préstame, préstame tu colibrí A ver si así puedo disfrutar del amor Préstame, préstame tu colibrí A ver si así puedo disfrutar del amor El colibrí, el colibrí, el colibrí, el colibrí Préstame, préstame tu colibrí A ver si así puedo disfrutar del amor Préstame, préstame tu colibrí A ver si así puedo disfrutar del amor Oye Xochitl y yo ando enamorado de una linda chiquita Dice que tú tienes el colibrí Dice que tú tienes el colibrí del amor Préstame, préstame tu colibrí A ver si así puedo disfrutar del amor